... Buenas noches, bienvenidos a la decimosexta gala de entrega de premios a Salín. Decimosexta edición, 16 años. Bueno, la verdad es que para nosotros los premios representan la fiesta más importante de todo el año. De todo lo que hacemos, de las múltiples actividades, el venir aquí a dar buenas noticias en estos tiempos, que si guerras, que si refugiados, que si corrupción... Bueno, pues no, nosotros venimos aquí a dar todos los años buenísimas noticias. Estos premios nacieron hace 16 años con la idea de incentivar a los ayuntamientos, a las comarcas, a las empresas, para que eliminaran barreras arquitectónicas, porque era algo que en el mundo rural no existía. Los bordillos no estaban todos sin rebajar, no se podía entrar prácticamente a ningún comercio. Las instalaciones públicas, pues eso, inaccesibles total. Este año la gala va de palabras, de música y de arte. No sé si realmente me merezco el honor de presentar una gala. Sí que estuve en Asadik en sus inicios. De los primeros tiempos de los premios recuerdo mucho y me gusta mucho el inoportuno adoquín, que casi lo he hecho en falta, y para mí, pues, vamos, una satisfacción grande. Desde la educación, la normalización, por decir de alguna manera, ¿no?, que es lo que yo más he hecho en falta, quizá más en el tema de la discapacidad intelectual que en la discapacidad física, que a lo mejor está más normalizado. Acostumbrarnos desde niños a la convivencia. Es un poco lo que yo ahora mantengo como lucha, ¿no?, como cosa que veo que todavía está por mejorar. Y por lo demás, pues, es un orgullo y una alegría que me den un premio y que me llamen joven, o sea, ya me parece el colmo. Quiero resaltar el papel, el empeño, el compromiso de estas personas que tienen algún tipo de discapacidad, el compromiso para participar en todas las actividades de estudio. Yo creo que esto es de resaltar porque han querido implicarse en los estudios y hoy en día en nuestra facultad, pues, tenemos alumnos en todos los grados, en todos los planes de estudio. Tenemos alumnos haciendo másteres, tenemos alumnos en Erasmus y tenemos alumnos haciendo doctorados. Incluso tenemos algún alumno con discapacidad que ha obtenido premios fin de carrera. Quiero decir que están implicados y abarcan hoy en día todos los planes de estudio y creo que es resaltable ante todo precisamente este compromiso por parte de estas personas. Quiero agradecer este premio porque la verdad, nosotros, nuestra intención como siempre es dar a conocer este deporte aquí en Caspe, practicarlo y sobre todo disfrutarlo. Aquí Miguel tenemos un ejemplo que decidió colgar la raqueta, pero que en su día competía con nosotros y sin ningún tipo de problema.